Estados Unidos prevé dar una inyección de capital a los países del Triángulo Norte a principios del año que viene. Según el asesor de la Casa Blanca sobre Asuntos de Latinoamérica, Mauricio Clavercarone, el objetivo es incentivar la inversión del sector privado para favorecer la prosperidad en esos países y reducir así el flujo migratorio que recibe Estados Unidos. Asegura que la mayoría de los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, piden asilo bajo falsas premisas, ya que, dice, huyen de sus países por cuestiones económicas, motivo que la ley internacional no reconoce para otorgar asilo. Clavercarone dijo también que la mejora de las perspectivas económicas llega después de que se hayan alcanzado acuerdos de cooperación bilaterales con los tres países centroamericanos, para que los inmigrantes se vean obligados a pedir asilo en el primer país de paso y así evitar que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Pese a las palabras del representante de la Casa Blanca, los congresos de esas naciones deben ratificar estos acuerdos. Esto mientras que la justicia estadounidense ha retado buena parte de las propuestas migratorias de la administración Trump a partir de las acciones de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Guatemala presenta además una peculiaridad más para Washington y es que en enero toma posesión de la presidencia Alejandro Giammattei, quien ha amenazado con rescindir el acuerdo alcanzado por su predecesor Jimmy Morales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.